Familia de Nueva York ya arrancó el programa de servicio de alimentos de verano 2022. Escuchen bien porque está ofreciendo comidas libres de costo a casi 400 mil niños, pero esto es en parques, piscinas públicas, bibliotecas, campamentos y escuelas de todo el estado. Hay 3 mil lugares en donde usted puede tener acceso a este programa y pues si ustedes quieren saber más información, simplemente tienen que visitar www.cn.nyc.com. Claro que sí, esa es la información. Pueden ver también el website que aparece en pantalla. Eso está súper interesante, Ana, porque los niños necesitan evidentemente comidita durante el verano. Yo estaba ida, pero viendo a los niños, cómo se disfrutaban la pizza y qué rico. Dije, ay, es que estoy ayunando, me estoy muriendo de hambre.